Fernando, muy buenos días. Nuevamente es un placer acompañarles con toda la información meteorológica. Entonces nos vamos rápidamente a la imagen de satélite, donde se observa de una forma clara, bien definida, el fortalecimiento que han mostrado las altas presiones durante esta semana, principalmente causando una diferencia muy importante, significativa en cuanto a las condiciones de las semanas anteriores. Aún permanecemos en este mes invernal, sin embargo, se ha tornado muy distinto el panorama con temperaturas que se mantienen templadas a cálidas por la tarde, con la ausencia de nubosidad o misma nubosidad baja que tal vez registre el ingreso constante de humedad y aire cálido del Golfo de México a interactuar con las montañas al este de la Sierra Madre Oriental principalmente. Sin embargo, es una condición que contraparte durante la tarde, precisamente cambia y de forma agradable. Sin embargo, la misma posición que toman estos anticiclones hacia la parte sur de los Estados Unidos y en el norte del país impulsa la llegada de tormentas invernales y no estabilidad hacia la porción extrema noroeste del territorio mexicano. Es por eso que a partir de esta tarde o noche se presenta la posibilidad de que en Tijuana permanezca la tendencia de lluvia y nubosidad variable, tal vez pueda mostrar cierta intensidad con posibilidad de inundaciones o deslaves, de preferencia en los próximos días y todo por la interacción que surge de un sistema frontal asociado a una tormenta invernal en la costa oeste de los Estados Unidos. Esto incluso se extiende para las zonas de Pecate, de Ensenada, hacia principalmente las partes altas del norte de la Baja California. El resto del país permanece con ausencia de nubosidad, excelentes condiciones en las playas mexicanas, le platico más adelante. Mientras en la capital del país, la máxima de hoy se espera en los 26, el cielo permanece soleado, algo de bruma en el ambiente, sin embargo, prácticamente estable este fin de semana, igual que en la ciudad de Monterrey, con un ambiente cálido, esperamos la máxima de esta tarde en los 28, la condición de nubosidad o neblina por la mañana cambia a cielo soleado a partir más o menos de media mañana y el resto de la jornada. Sábado, domingo y lunes no hay cambios importantes, permanece el tiempo cálido, 7 con 28 en la Perra Tapatía, cielo despejado y este panorama vigente también para las siguientes jornadas. Mientras esta tarde, esperamos 33 en Cuernavaca, 30 en Oaxaca, igual que en la zona de Huatulco, excelentes condiciones para Colima, 32 igual que en Siguatanejo. 4 con 26 en Tlaxcala, igual en la zona de Querétaro, frío esta mañana, pero un ambiente agradable al atardecer. Así también para la parte centro del país.